Que tú prefieras los Beatles y yo Juan Gabriel No importa que sea todo el ritmo pero aquí es cuestión de piel Yo vengo de los boleros y la serenata, tú vienes de roja en roja y de Frank Sinatra Tú la opera al teatro, los tenores, la traviata, todo un gran ejecutivo, grandes noches y corbata Y Acapulco y el desmadre, los mariachis, las rancheras, nuestras vidas se cruzaron y somos almas gemelas Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Hey tú con tu cabarote y yo con mi ramazote La vida te da sorpresas y amar es lo que interesa Tú viajas de New York, Berlin y cenas en Wall Street Yo voy de tacos y copas en mi coche y en Brugín Tú las luces de Manhattan, la sinfónica de Viena La Yoconda, Miguel Ángel y el Acrópolis de Grecia Yo Rivera, Frida, Calo, Pancho, Villa, la frontera Nuestras vidas se cruzaron y somos almas gemelas Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Las luces de Manhattan, la sinfónica de Viena La Yoconda, Miguel Ángel y el Acrópolis de Grecia Yo Rivera, Frida, Calo, Pancho, Villa, la frontera Nuestras vidas se cruzaron y somos almas gemelas Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión Acción y reacción, qué cosas hace el amor Acción y reacción, qué cosas hace el amor Acción y reacción Yo haciendo canciones amando a la vida, no importa de dónde vengas Tu bala y Hong Kong, San Tropez, Filipinas, acción y reacción De Miami fue Brasil y California con Sevilla, no importa de dónde vengas Tienes emociones y las viñas, acción y reacción Yo haciendo canciones amando a la vida, no importa de dónde vengas Tu bala y Hong Kong, San Tropez, Filipinas, acción y reacción De Miami fue Brasil y California con Sevilla, no importa de dónde vengas Tienes emociones y las viñas, acción y reacción Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión. Acción y reacción, qué cosas hace el amor, no importa de dónde vengas cuando llegas, explosión.